La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Recursos disponibles para la familia de Dios. Vamos a la palabra del Señor justo en San Juan, el capítulo 3 y el versículo 16 que dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Si tuvieras la oportunidad de decidir pedir una sola provisión a Dios, ¿qué provisión le pedirías? Desde el punto de vista bíblico, la mayor provisión que Dios ha dado a su familia se llama Cristo Jesús. La razón es muy, muy importante comprenderla. Veamos San Juan 1.12 dice En otras palabras, la mayor provisión que Dios ha dado al mundo es a Cristo Jesús. Porque si creemos en Él, nosotros, dice, tenemos el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, una mayor provisión es, somos hijos de Dios por medio de Jesús, quien nos da el derecho. Pero además de eso, dice la palabra del Señor así. En San Mateo 6.33 Busquen primero el reino de Dios. Claro, busquemos primero creer en Jesús, creer en su reino, creer en Dios. Y luego dice, y todas estas cosas le serán añadidas. Si alguien pensó, bueno, yo realmente lo que quiero de provisión no es tanto una idea, una filosofía o una creencia. Yo quisiera ver algo material, principalmente cuando finaliza un año o inicia otro año. Hay nuevos proyectos, hay nuevas intenciones. Y se quiere tener siempre algo palpable, algo tangible, algo material, algo que lo represente a usted. El texto dice que si buscamos a Dios en primer lugar, todas las cosas serán añadidas. En esa declaración de todas las cosas serán añadidas, haga su lista. Y ahí está todo lo que usted necesita. Pero tenemos que estar claros que la mayor provisión que Dios ha dado a su familia, es decir, a tu persona y mi persona, se llama Cristo Jesús. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Tres lecciones. La primera, más allá de lo que tenemos aquí, un día moriremos y dejaremos de existir. Al igual que todos los que alguna vez nos recordaron y cualquier cosa buena que hayamos hecho también pasará al olvido. Lo único eterno es la salvación en Cristo Jesús. Por eso es la provisión más grande para la familia de Dios. Segunda lección. Aparte de la salvación provista para la familia de Dios, según el Salmo 23.1 que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y el Salmo 37 y el versículo 25 agrega, Joven fui envejecido, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y Filipenses 4.19 afirma, Mi Dios pues suplirá, dice la palabra del Señor, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, tú y yo tenemos garantizada la provisión de Dios para nuestras necesidades diarias. Gloria a Dios por esto. Y lección número 3. Además, tenemos la provisión del Espíritu Santo. La Hilda dice, Si me aman, guardarán mis mandamientos y yo rogaré al Padre para que les dé otro Consolador que esté con ustedes siempre. Al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le vio ni le conoce. Pero ustedes lo conocen porque Él está con ustedes y estará en ustedes. Qué linda provisión la que Dios tiene para nosotros. Que sea en realidad en tu vida y en mi vida. Dios te bendiga. Soy el Pastor E.B. Rubén. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.